Ojalá encontrara las palabras perfectas Y bastara con eso Para aliviar el miedo que ella tiene agarrado a su pecho Ojalá tuviera una lámpara mágica Algún genio que encuentre ya La forma de arrancarle su pañuelo de su pelo Te creerás muy valiente al girar el timón Y cambiarle la vida a mi amiga Eres solo un cobarde que muerde y se esconde Nadie quiere pronunciar tu nombre Lo que no has entendido es que detrás de Patri De Carmen y Marta hay todo un batallón De mujeres y hombres que buscan Y darán con la fórmula justa Para que tú te largues y entiendas por fin Que aquí nadie te quiere Que aquí nadie te quiere Que aquí nadie te quiere Lo que tú no sabes es que le has regalado Una llave maestra Para entender el mundo de otra forma El foco ya ha girado Y ahora solo alumbra Lo que de verdad importa Lo que de verdad le importa Y has dejado en la sombra Tantas cosas que antes le dolían Creerás muy valiente al girar el timón Y cambiarle la vida a mi amiga Eres solo un cobarde que muerde y se esconde Nadie quiere pronunciar tu nombre Lo que no has entendido es que detrás de Carla Matilde y Lucía Todo un batallón de mujeres y hombres que buscan Y darán con la fórmula justa Para que tú te largues y entiendas por fin Que aquí nadie te quiere Que aquí nadie te quiere Que aquí nadie te quiere Ella ha aprendido a ensanchear la vida Abrazarla fuerte y sacar los dientes Que no estás sola y ahora lo sabes Que no estás sola y ahora lo sabes Ella ha aprendido a salir a flote Ella aprendió que es aquí y ahora Que no estás sola y ahora lo sabes Y a ti nadie te quiere 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 Y a ti nadie te quiere